Hola a todos, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Señor Peluche TV. Hoy hablaremos acerca de una historia de amor que ha remecido todas las redes sociales, ¿No? Una historia que parece imposible, pero con el tiempo sabremos si pasará o no pasará. Mientras tanto, por ahora son amigos, estamos hablando de dos personajes, que se mueven en el mundo de TikTok, una tunecina, obviamente natal de Turquía, y un peruano que salió de la nada para ahorita, en este momento, obtenerlo todo, ¿No? El cariño de la gente y sobre todo, pues, una posición económica que lo está ayudando a seguir creciendo. Por otra parte, pues, Doha, que es una tunecina, TikToker también, que se dijo en su momento que era millonaria, pero esto ha sido desmentido, ella no viene de una familia millonaria, sino viene, pues, de surgir como lo hizo en su momento Cañita. De la nada, viviendo en un cuarto alquilado, casi con las deudas encima, ahora, pues, puede vivir de lujos, ¿No? Y también el Cañita vive de lujos a través de las donaciones que le hace mucha gente por TikTok, ¿No? La gente critica, ¿Por qué le dan plata? Pero está bien, si la gente quiere dar, ¿Cuál es el problema? Si la gente quiere apoyarlo, ¿Cuál es el problema? Le gusta el contenido que hace Cañita. Sí, mucha gente paga, ¿No? Por ver tonterías en media en un teatro, ¿Por qué no puede, pues, donar a una persona que la leere el día? ¿No? Pero eso es otro tema. Por este lado, pues, hemos visto bastantes reportajes, de repente, malintencionados acerca de esta pareja, pero yo que veo, porque sí veo los TikToks, veo los en vivo del Cañita, este pata tiene un buen corazón. Tiene un buen corazón, ¿No? Él viajó a Dubái a través de una invitación que le hizo Doha, pues, conoció a algunos árabes que se estaba malinterpretado demasiado, porque en realidad, así como fans, también tiene haters, que siempre buscan la sin razón para hacerle problemas al Cañita, pues, él viajó a Dubái, se iba a quedar por una semana, si no me equivoco, fue con algunos amigos, entre ellos está Gerson, Camila, también, pues, que se conocieron a través del mundo de TikTok también, ¿No? El Cañita fue con la intención de poder conocer a Doha, fue con la intención de poder relacionarse para ver qué puede pasar por allá, lamentablemente, él no se va a quedar, ¿No? Por mucho tiempo, va a volver a Perú, no, él se va a ir a México, él tenía planificado vivir en México, estar allá y hacer contenido por allá, a raíz de muchas circunstancias que estuvo pasando aquí en Perú, mientras tanto Doha, sí, vive en Dubái, ella tiene sus cosas, sus bienes en Dubái, y puse de título una historia de amor, pero creo yo que nos pasó, o nos faltó, o mejor dicho, poner la palabra imposible, ¿No? Porque las dos culturas son diferentes, ¿No? la cultura de Doha, en la cultura de El Cañita, ya lo sabemos, nuestra cultura, pues, si nos permite tener novia, o enamorada, o salir con una persona, ¿No? Mucha gente ya está convive, mientras tanto, en la cultura de Doha, que ella es, no sé si se llama musulmán, no sé si es la palabra, es correcta, pero, en esa religión, pues, eh, se prohíbe tener, una relación amorosa, en, en sentido de noviazgo, en el sentido, pues, de enamorados, eh, ¿Qué debe pasar, para que Cañita, pues, pueda hacer con Doha? Él tiene que volverse musulmán, no le puede pedir la mano, por pedirle, tiene, tendría que, primero, ser aceptado por Doha, que ya lo vemos, que sí, es aceptado, porque Doha le hace una escena, de celos tremenda, quiere decir, que las árabes, según los que, lo que nos explica, eh, el Cañita, pues, son bien celosas, y eso lo ha demostrado Doha, también, en su momento, yo me veo los lives, también estoy apoyando ahí, cuando pueda, en las batallas, de, del Cañita, ahora, eh, como les decía, y en la religión de ella, pues, eh, no sé, eh, se prohíbe tener enamorados, o tener novio, ellos de frente van al matrimonio, y con el consentimiento, primero, de la mujer, y el consentimiento de los padres, de la familia, no es que tú te hagan que llevar bienes, o cosas, no, si tú tienes el consentimiento de ella, tienes la posibilidad de pedir la mano, a la familia, en este caso, al padre, para poder iniciar una relación, pero antes, tienes que ser musulmán, y que todo el mundo, y que todo, eh, este, y que toda esta religión, sepa, que tú has tomado, esa decisión, de ser musulmán, ¿no? De ahí, por otro lado, pues, ya podrías iniciar, pues, un romance, eh, con el casamiento, en esta religión, en este, eh, en esta nueva vida, por así decirlo, no, Cañita es muy joven, todavía, no sé si tiene 21, 22 años, 23, por ahí, Doha también, tendrá 24, otros 25 años aproximadamente, y estuvo casada, y estuvo casada, ¿no? Con otro, con otro árabe, el cual, árabe creo que fue, sí, el cual, eh, terminaron por equimotivos, motivos que ellos no saben, ¿no? De repente, una relación que no se llegó a, a, a compenetrar bien, y, eh, por razones, eh, que ellos lo saben, que no tenemos por qué meternos, terminaron la relación, se acabó el matrimonio, de ese lado, desde ese punto, hasta, antes de conocer a Cañita, se veía a una Doha triste, a una Doha, eh, cabizbaja, a una Doha que, eh, pues, era llanto, ¿no? Por el dolor que sentía, ¿no? Por el fracaso que tuvo en su matrimonio, cuando conoció a Cañita, a través de un amigo de Brasil, de Cañita, pues, eh, se hicieron grandes amigos, y se llevaron muy bien, y este jovencito, si es que, eh, llama bastante la atención, el carisma que pueda tener, ¿no? Porque es un carisma, eh, peculiar, es un carisma que, no necesita ensayarlo, que no necesita practicarlo, sino que lo, que lo saca espontáneamente, y eso es lo que vale, eso es lo que cuenta. Ahora, eh, eso creo yo que le atrajo a Doha, pues, estar, eh, en, en conversaciones internas, por así decirlo, para no meter la pata, eh, quizás en algún momento, iniciar una relación, ¿no? Imposible, para la gente puede ser, pero, como sabemos, el amor, pues, rompe, eh, barreras, rompe fronteras, creo yo que, antes de iniciar, una, eh, relación, no puede iniciar, antes de tener un casamiento, creo yo que debes tener, plena seguridad, de lo que quiere, mucha gente opina, y se intromete en la vida de Cañita, diciendo que no te conviene, pero si a Cañita le parece una persona, eh, con quien, quiere pasar el resto de su vida, es su decisión, ¿me entiendes? Es su decisión, si Cañita quisiera, pues, divertirse con mujeres, no, él lo puede hacer, cosa que digo que, de repente puede ser incorrecto, pero si él decidió amar a una persona, y lo dice abiertamente, es su decisión, el tiempo, lo dirá, le conviene, no le conviene, es su decisión de Cañita, es la decisión de ella también, ¿no? Ella es una mujer muy guapa, ¿no? Podemos ver que tiene muchos bienes, pero creo yo que ella, sabe, lo que, eh, Cañita pasó en su momento, y sabe lo que quiere también, ¿por qué? Porque creo yo que no, que ahí no les importan, eh, los bienes, a ella no les importan los bienes, los regalos caros, simplemente ella se los puede comprar, porque ahora tiene la posibilidad, ¿no? Y si Cañita, pues, no tiene, eh, la solubrecia económica, creo que no habría problema en ese entonces, porque los dos juntos, son una bomba de plata, así les digo, y por otro lado, y ya se los contaré en nuestra historia, eh, los, los que va, los que están en contra de Cañita, ya, pues, están, eh, tratando de, de, de involucrar, de repente, a un hermano, para ella, como lo dice ella también, eh, como lo es Amir, un árabe, eh, multimillonario, que está también en Dubai, que ha compartido con Cañita, pero que ahora, quiere conquistar, al parecer, a Doha, ¿no? Al parecer, no estoy seguro de eso, simplemente le hace regalos, eh, por ahí, eh, se decía que están, en competencia con Cañita, pero al final, Doha puede recibir regalos, sí, si ella quiere, porque es una mujer soltera, pero ella tiene la decisión, con quién se queda, es una pelea, no, no necesitan pelear, pueden ellos matarse, al final, Doha decide, no estar con los dos, o sea, o no, o no casarse con ninguno de ellos, y elegir a otra persona, ¿me entienden? No, al final la decisión es de ella también, no, es nada obligado, y mantener una, un casamiento, porque no, no pueden tener una relación de noviazgo, eh, con cualquier persona, ¿no? Entonces, puede recibir regalos, si ella quiere, sí, puede venir 50 personas, si regalarle algo, si ella quiere, sí, más no van a poder hacer, ¿por qué? Porque la religión de Doha, no le pueden abrazar, no la pueden tocar, no le pueden agarrar la mano, no le puede ver el cabello, solamente el cabello, lo ve, eh, su marido, en ese caso, su esposo, ¿no? De ahí las demás personas no pueden hacerlo, ¿no? Y hay un respeto, cuando llegó Doha, a Dubai, y, y, y vio a Cañita, por primera vez, lo saludó de la mano, estrechando la mano, eh, en principio pensé que no podía hacer eso, pero sí lo hizo, y fue con una seguridad, con una guardia, que, que estuvo presente ahí, mirando, observando, porque recién lo conocía, y ahora tiene toda la, plena confianza, de poder estar solos, ojo, de poder estar solos, sin que pase nada, mucha gente dice, ya pasó, ya pasó, ya pasó, lo que pasa es que esta gente dice, que ya pasó, ya pasó, es que no respetan, creo yo, la religión de otra persona, y si ella, vemos que es musulmana, 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 pues, hay que respetar eso también, si no se le puede tocar, si no se le puede dar un beso, hay que respetar esa decisión de ella también, no hay que respetar su religión, y si Cañita lo quiso así, perfecto, bien por él también, ahora, ahora se les ve solos, ¿no? Cañita, hombre respetuoso, se le vio por momentos triste, le decían por ahí, que tengan cuidado con los árabes, que le pueden jugar una mala, pasada por ahí, que le pueden, pues, de repente, hacer algo, ¿no? Pero creo que Cañita se da cuenta de las cosas, se da cuenta a quién ofrecer la amistad y a quién no, y el tiempo dirá, nosotros solamente conocemos de la pantalla para afuera, pero no conocemos lo que sucede ahí adentro, lo que pasa ahí adentro, ¿no? Y creo que ha tenido el tiempo para conocer a Doha, y tomar una buena decisión en su momento, ¿no? Pero ambos se dicen, mi amor, te amo, Doha por ahí ha aprendido unas groserías peruanas, que siempre lo dice en sus en vivos, ¿no? Es una mujer celosa, pero a la vez también es divertida. Así que, este es el pequeño resumen que les he hecho de esta pareja, creo que con conocimiento, porque como les digo, yo veo los lives, estoy pendiente. Ahora, este de acá, no es Canchina, por si acaso, ¿ah? Porque Canchina es el oso que le pusieron al regalo que le dio Cañita a Doha, una vez en vivo, le dio un regalo, no sé si por su cumpleaños, pero le dio un oso rojo enorme. Él no es Canchina. Pero si quiere que sean Canchina, también puede estar ahí. Va a comenzar a hacer batallas por TikTok, así que si quieren apoyarlo, señor Peluche TV, van a encontrar la foto del oso, del osito, pues ahí, aún sin ningún video subido, pero tenemos más de 7 mil seguidores, sí, aproximadamente, para poder, de repente, hacer batallitas, ustedes puedan apoyar, si gustan. Me estoy metiendo en el mundo de TikTok también, porque es una opción para poder ganar. Así ellos empezaron. Cañita empezó en Omegle, si no me equivoco, si se pronuncian, si me corrigen, también aquí en los comentarios, bacán. Pero Cañita empezó por ahí, haciendo, pues, coqueteos con chicas, uno que otra vez, pero eran coqueteos. Eran, este, simplemente, era contenido, ¿no? Ahora el contenido lo pasó a TikTok, también hacía lo mismo, y así ha conocido un montón de gente, pero no es que sea un mujeriego, simplemente es contenido, la gente no entiende, la gente se lo toma todo a pecho, y ese es el problema, lamentablemente, ese es el problema, cuando estás en redes sociales, ¿no? Hay gente ociosa que se mete, y, y te chanca, y te da duro, pero hay otra gente que se te apoya, y sabe, porque, eh, te conoce, ¿no? Comienza a conocerte, comienza a descubrir, wow, yo le doy mi apoyo, yo le doy una rosita, de este pata, porque me hace reír, y me saca un momento, pues triste de repente, me hace sonreír, a esa gente yo apoyo, ¿no? Entonces, hay muchas personas, yo he visto sus lives, más de 23 mil, 30 mil, ha llegado hasta 40 mil, en una batalla, su cumpleaños, el día de su cumpleaños, llegó como más de 100 mil, 100 mil, este, seguidores, que estuvieron viendo, en TikTok, y ganó una batalla, creo que, con, pata de Guatemala, creo que era, no recuerdo el nombre, pero sí, ¿no? Y se afeitó la, la, la ceja, hacen ahí, algunas batallitas, algunos retos, y el cual, pues, salió ganador, ¿no? Siempre hace retos, hay gente que le da leones, que le apoya con rositas, que le apoya con donas, que le apoya con, un montón de cosas, y es la gente que quiere, ¿no? Mucha gente dice, ay, gastas tu plata, plata, pero si la gente, quiere gastar su plata, en eso, hoy, si la gente, gasta su plata, en borracheras, en, 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 en tonterías y medias, ¿por qué no puede apoyar a una persona? Al fin y al cabo, tú no sabes lo que, esa persona hace con su money, ¿no? Es su decisión, pero sabemos, de que Cañita, sin publicarlo, apoya a mucha gente también, así que, ahí nomás lo dejo, seguiremos hablando, si te gustó el contenido, y quieres que siga hablando, de Doha, de Cañita, de más tiktokers, escribe aquí en la cajita de comentarios, porque, nos vamos a meter con todos en las batallas también, y seguiré hablando, ¿no? Si tú quieres, si tú quieres, solamente, lo que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita de notificaciones, también compartir, comentar, para mí sería un placer, un honor, de que Cañita y Doha puedan ver este video, y puedan reaccionar también, un fuerte abrazo desde Perú, para toda la gente linda de Sudamérica, para toda la gente linda de Arabia también, pueden seguirme, señor Pelicio TV, y puedan también, pues, hacerme crecer, ¿no? Con el apoyo de todos ustedes, nos vemos, y gracias, por estar aquí presente, pero antes, 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 antes de retirarme, quiero ver algunas fotitos, porque ya tenemos casi 15 minutos hablando del Cañita, y quiero ver unas fotitos del Cañita, wow, ese chico, ha salido de lo bajo, de lo más bajo, 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 mire dónde está, él lo ha contado, muchas veces lo he visto triste, muchas veces lo he visto cabizbajo, y ahí está, ¿no? Está chapado también ahí, está bien, está, está arreglado, está arreglado, ¿no? La push también, ahí está la push, la push que, a quien también sigo en, esto, en TikTok, ¿no? una gran amiga de Cañita, ahí vemos, ¿no? A Cañita, posando, y ya ando de arriba para abajo, por buen camino, siempre lo he notado, dice el Cañita, algún video dicho también por ahí, hoy vamos por la victoria, el Cañita, ¿no? Algunas fotos también de Arabia, aquí podemos ver las fotos con Doha, con el Ferrari, Lamborghini, con los Rolly, ahí vemos a Doha, al Cañita, aquí está, wow, impresionante, ¿no? Otra foto también por acá, acá, de Temer, ¿ah? Tú puedes controlar el video, no sé si es una pitón, pero ahí está el Cañita, ¿no? Ahí está el Cañita, increíble, increíble, son amaestradas también, ¿no? No puedes tomarte fotos con cualquier serpiente o culebra, ¿no? No estoy hablando de tu amiga, por si acaso, no estoy hablando de tu amiga, estoy hablando de, este, de estos animales, jajaja, ahí vemos otra foto en Dubai también, se dan con personas refinadas, dice, ha logrado bastantes cosas, y me pone contento, si bien, eh, la gente dice, ¿qué te hace ganar él para que te pongas feliz o contento? No, nada, no me hace ganar nada, simplemente quiero comentar, cómo surge, y ha surgido un peruano, a través, de su carisma, a través, de su contenido, y eso es de aplaudir, muy poca gente, eh, lo consigue, y este pata, no habla, pues, estupidez y semilla, ¿no? O sea, no, no se pone a las groserías para ganar gente, él es como es, tal cual, tal cual, ahí está, mi ser blog también, pues, que es el dueño de todos los carros que hemos visto, árabe, refirado, como dice Cañita, lleno de money, agradezco, esto fue hace 19 semanas, agradezco a todas las personas que confiaron en mí, sobre todo a mi comunidad, que sin niños no hubiera tenido fuerza para seguir adelante, salvaron mi vida, y estaré agradecido eternamente con ellos, Team Choclito, el Team Choclito, soy parte del Team Choclito, si ustedes quieren también, y acá, Don Osito, Don Peluche, también puede ser parte del Team Choclito, para apoyar a Cañita en lo que necesite desde esa tribuna, también, vamos ahí, algunas fotos también, acá está, fotos antiguitas, ¿ah? Hola, criaturita del señor, hace 147 semanas, wow, increíble, increíble, así que peluches, los invito a suscribirse a mi canal, activar también la campanita de notificaciones, para que puedan ver, más y más contenido como este, compartir este video, para que lo vea Cañita y Doha también, nos vemos, bye, peluches.